Y yo no tengo acceso a la nube. ¿Quién es? Yo. ¿Y Lisette? ¿Por qué no se ha enterado de eso? Sí, le escribí al compañero, profe. ¿Cómo, cómo? Sí, le escribí al compañero, pero... Y también busqué en el canal de él, pero no estaba la grabación. ¿Por qué no colocé la dirección en el grupo? Tú ya sabes, Lisette. Bueno, pues, o sea, mire, la idea es que como estamos un poco atrasados, pues yo voy a comenzar a correr un poquito con ejercicios. O sea, si usted no estudia en su casa los ejercicios, es como complicado. Y esto es de ejercicios, esto no es de memoria, ni mucho menos, simplemente es de entender. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces, a solucionar el ejercicio que habíamos dejado. Si no me escuchan, por favor me dicen, porque estoy conectado con el celular, porque el equipo me falló el sonido. ¿Listo? Ahí está mirando pantalla. Sí, profe. Profe, ¿podríamos apagar cámaras? Sí, 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 ya apagamos. Bueno, voy a borrar desde por acá. Bueno, es una viga simplemente apoyada, con una carga puntual a dos metros del apoyo izquierdo y a cuatro metros del apoyo derecho. Creo que ya hemos calculado las reacciones, ¿cierto? Listo, como tengo dos tramos, voy a necesitar dos ecuaciones de momento. Entonces, el primer rango es entre cero y dos. La ecuación de momento ya la habíamos sacado, ¿cierto? Que era 33.33x positivo y entre 2 y 6 la ecuación es 33.33x menos x menos 2. Si usted compara estas dos ecuaciones, ¿qué tienen de diferente? Esas dos, díganme. ¿Dylan? ¿Dylan? Profe. Bueno, quien no me está escuchando, lo voy a sacar, ¿no? La carga. ¿De la carga? A ver, a ver, ¿cómo, Dylan? Estaba hablando otro compañero. Dylan, Dylan, hable, por favor. Pues yo pensaría que... Cuando me contesten, encienden la cámara, ¿vale? O sea, yo en la próxima semana ya enciendo la cámara. Sé que todavía estoy un poco mal, pero en la semana ya les enciendo la mía. Listo, Dylan, la escucho. ¿Qué es diferente entre esta ecuación de aquí? Entre esta y esta. ¿Se alcanza a mirar? Sí, profe. Listo, dígame, ¿qué hay de diferencia? Pues el rango en el cual se está sacando el momento. No, no, no. Mire la ecuación. Pues vean, no, no se complique. Esta simplemente tiene un término que dice 33.33x, no más. Y la otra ecuación. Tiene otro término que es menos 50, factor de x menos 2. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una parte, una modificación que se llama ecuación de singularidad. singularidad. Ecuación de singularidad. ¿Qué es esa ecuación de singularidad? Vamos a tratar de dejar una sola ecuación que me sirva para cualquier tramo de la viga. ¿Listo? Entonces, Dylan, ¿cuál de las dos ecuaciones le sirve? ¿Esta o esta? Para dejar una sola ecuación a todo lo largo del tramo de la viga. ¿Pues sería igual a las dos ecuaciones? No, 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 no. A ver, si yo estoy aquí, en este rango, ¿cuál ecuación le sirve? La primera. La primera. Si estoy aquí. La segunda. Listo, la segunda. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo esta ecuación en este rango aquí? No, pues no estaría, pues no funcionaría. No está bien, ¿cierto? ¿Por qué no está bien? Porque está aplicando un término que no está dentro del rango, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué va a ser la ecuación de singularidad? Lo único que voy a hacer es identificar ese rango o ese término que a veces lo voy a utilizar y a veces no. ¿Listo? ¿Cómo lo identifico? Lo voy a identificar entre corchetes. Aquí, así. Si quiere así o como usted quiera. ¿Listo? Entonces, miren, evaluemos. ¿Qué pasa cuando quiero averiguar el momento cuando x es igual a 1.5 en esta ecuación? Entonces, reemplacemos. Dilan, reemplace. El momento va a ser igual a qué? A 33.33x. ¿Cuánto vale x? 1.50, ¿cierto? Menos 50 factor de qué? De x, que es 1.50 menos 2. Listo. Análice qué pasó en este paréntesis aquí. ¿Qué resultado me va a dar? Solo el paréntesis. ¿Negativo? Negativo. ¿Qué quiere decir eso? Mire dónde estoy evaluando. Yo estoy evaluando en 1.5 el momento. Pero como tengo una ecuación de singularidad, debo saber qué término tener en cuenta y qué término no tener en cuenta. Entonces, ¿cómo sé cuál término lo voy a tener en cuenta y cuál no? Fácil. todo lo que sea negativo o cero no lo voy a tener en cuenta. Como en este caso. En este caso, ¿cuál me dio negativo? Este término de aquí. ¿Por qué me da negativo? Porque no hace parte del rango entre cero y dos. Pero utilizo la misma ecuación de singularidad. Entonces, de aquí en adelante vamos a tratar de sacar ecuaciones de singularidad y cuál término vamos a tener en cuenta o cuál no. Pues el término que me dé positivo o diferente de cero significa que está dentro del rango. Si me da negativo significa que no está en el rango, como en este caso. ¿Entendido, Dylan? Sí, pues. Listo. ¿Qué pasa cuando yo evalúo cuando x vale 2.5? Sí, estaría dentro del rango. Está dentro del rango. Y el paréntesis ¿qué valor me va a dar? 0.5 positivo. ¿Lo tengo en cuenta o no? Sí. Listo. Eso es todo el cuento de la ecuación de singularidad. Entonces, vamos a tratar como le digo de sacar una sola ecuación para todo el tramo. Pero esa ecuación va a estar condicionada. Todo lo que sea negativo o cero no lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya tengo una ecuación de singularidad. Ahora aplico el método de doble integración que me dice que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a qué? A la ecuación de momento. En este caso, 33.33x menos 50 factor de x menos 2. Y eso sobre e por i, ¿cierto? Listo. Aplicamos la primera integral. Díctame, Dylan, ¿cómo queda la primera integral? Acuérdese que la primera integral es que ¿qué significa? Dylan, ¿la primera integral qué indica? Es la ecuación de la pendiente en cualquier punto. la ecuación de la pendiente o del giro en cualquier punto de la elástica de la viga. Listo. Aquí es igual, díctame, la integral de esa ecuación. Díctame. Aquí es igual. Rápido, rápido, Dylan, si no, no rinde. Opa. ¿Es igual? Por el símbolo. ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? Dylan, ayúdenme, por favor, pero rápido. 33,33 menos la integral, ¿no? 23,33 sobre 2, ¿todos? ¿todos dos? ¿todos? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Juan Dylan? Lo veo lento. Ángale, ángale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Dylan. Joven Dylan, dígame sí o no, por Dios. ¿Está bien o no? Bueno, todavía saca un ratico, Dylan. ¿Qué pasó? Felipe, ayúdenme un rato. Encienda la cámara. Felipe Castillo. ¿Está bien? ¿Es integral? Estoy viendo si... Estamos tomando... Ahí se está tomando el x menos 2 como un... como una variable en sí misma, ¿no? Sí. Sí, o sea, en ese caso yo... yo no lo hice así, o sea, sí tomé la... la x dentro de ese paréntesis, no sé si... ¿Cómo así, cómo así? O sea, por ejemplo, en lugar de ahí tener... x menos 2 al cuadrado sobre 2, yo lo tomé como x al cuadrado sobre 2 menos 2x. ¿Abriste el paréntesis? ¿Abriste el paréntesis? Sí, y todo eso ya... No. No. No, no. Acuérdese que no puedo abrir este paréntesis porque está condicionado. No lo puedo abrir. ¿Listo? Ya, entonces en este caso sí, sí queda así. Listo. Entonces, aplicamos la primera integral, es el giro. ¿La segunda integral que indica? Esa era la... deflexión, ¿sabes me que iba? Sí, la deflexión. La deflexión. Va a ser igual a qué? Entonces, íntegro otra vez esta ecuación. ¿A qué es igual? Eso sería igual a... bueno, sobre... 6, x a la 3. Menos 50 sobre 6. Todo ese factor de x menos 2 a la 3. Más c1 más c2. C1x. C1x más c2. Listo. Más c2. Listo. Entonces ya tengo. Mis dos ecuaciones generales. La de giro y la de deflexión. Listo. ¿Qué me toca hallar? Felipe. A ver, una vez... A ver, una vez tengamos eso ya... ¿Qué es que nos está repitiendo el problema? No, simplemente calcular la deflexión máxima de esa viga. ¿El valor de las constantes? Veamos las constantes. De integración. ¿Con base en qué? En las condiciones. En las condiciones de apoyos. De apoyo y de deformación. Deformación. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que revisar la gráfica. ¿Listo? Ya, gracias, Felipe. Daniel Paez, por favor. Sí, profe. Aquí está. La cámara, por favor. Así. Listo. ¿Qué digo yo? Si X es igual a cero, ¿qué sucede con el giro? ¿Y qué sucede con la deflexión? En X es igual a cero, el giro sería el máximo, y la deflexión sería cero. Exactamente. O sea, ¿el giro lo conozco? No. ¿Cierto? No lo conozco. Entonces, no puedo jugar con esa ecuación. En cambio, la deflexión es igual a qué? A cero. A cero. Listo. Entonces, como ya conozco que la deflexión es igual a cero, tomo la ecuación de deflexión. La segunda ecuación. O la segunda integral. Y la igualo a qué? A cero. Entonces, esto vale cero. Me quedaría cero igual a qué? A 33.33 sobre 6. X elevado al cubo. Ah, bueno, de una vez, ¿no? Esto sería cero. O sea, que eso me viene dando. Se vuelve cero también. Cero. Listo. Aquí. Menos. 50 sobre 6. Ojo con esto. ¿X cuánto vale? Vale cero. Menos 2. Quedaría menos 2. Ajá. ¿Qué pasa si me da negativo el paréntesis? Pues el término se volvería positivo. No, señor. Porque, acuerda, estamos trabajando con ecuaciones de singularidad. ¿Cómo? ¿Qué dijimos si esto se vuelve cero o negativo? Que está fuera del rango. Está fuera del rango. ¿Lo tengo en cuenta? No, entonces en ese caso no. No lo tengo en cuenta. Entonces, salto este término de aquí. Más c sub 1 por x. ¿X vale cero? O sea, que sería más cero. Más c sub 2. ¿Conclusión? C sub 2 sería igual a... ¿A qué es igual? Pues eso va a ser igual a cero. Igual a cero. Listo. Ya tengo una constante de integración. Listo. Ahora, ¿cómo hay yo la segunda constante? ¿Qué digo, Daniel? Sería si... Si x igual a 2. ¿Qué pasa cuando x vale 2? La deflexión sería desconocida, pero el giro sería cero. ¿Giro es igual a cero? Sí. ¿Y la deflexión? La deflexión es desconocida, que sería la máxima. ¿De acuerdo a los demás? Camilo Hernández. Camilo. ¿Qué pasa cuando el giro es igual a cero? ¿Qué pasa cuando el giro es igual a cero? Sí, el profe. ¿Sí está de acuerdo con eso? Su cámara, por favor, Camilo. Profe, yo no soy Camilo. Yo no soy Camilo. ¿Y dónde está Camilo, entonces? Camilo Hernández, estoy preguntando. Listo, se fue. Daniel Vallejo. Cámara, por favor, Daniel. ¿Estás de acuerdo con esta ecuación? ¿O con esta condición, perdón? ¿Con esta condición en X igual a 2? Sí, sería 0. Sí, mira la gráfica, ¿no? De la deformada. ¿Sí la mira? ¿Sí? Voy a trazar una tangente en X igual a 2. Espérame, profe, profe, qué pena. Se está cortando mucho, no le escucho. ¿Los demás me escuchan o se la está cortando también? Sí se la escucha, profe. Voy a trazar una tangente cuando X vale 2. Ahí mire. ¿Cuándo? Ahí vale 2. ¿La pendiente es 0? No. No. No es 0. ¿Y qué me está diciendo usted acá? Sí. Pues que ahí la pendiente es 0, tal vez. Y es mentira. Claro. ¿Dónde es? Pues es que lo que digo, pues la gráfica se daría así, si el apoyo, si de pronto la fuerza puntual está en esa parte de la vida, sería un poco tirado como la deflexión máxima un poco más a la izquierda. ¿A la izquierda o a la derecha? Profe, profe. A la izquierda. Dígame, Joan. No pena, yo tengo, yo tengo uno, no sé, pues. La deflexión también es 0 en 6, sí o qué. Sí, señor. A ver. O sea, que ahí podemos sacar la probalor. Pues probemos. O sea, yo necesito saber valores donde yo esté 100% seguro de que es así. Entonces, mire, si usted está dudando que cuando X vale 2, estoy dudando si vale giro 0. Entonces, no me arriesgo a tomar ese tipo de conclusiones. Si la carga estuviera en la mitad, en 3, listo, de 1. Yo sé que ahí el giro vale 0 y la deflexión es máxima en ese punto. Pero como no sé, entonces, siempre voy a buscar las condiciones de apoyo para ver giros y deformaciones. Siempre, siempre, siempre váyase a los apoyos. Siempre. Porque en la luz de la viga no sé dónde el giro vale 0. No sé dónde la deflexión sea máxima. ¿Listo? En cambio, los apoyos, yo estoy 100% seguro que la deflexión vale 0. No, la deflexión. Sí. Deflexión. Giro no. El giro es máximo en los apoyos. ¿Listo? Entonces, bien. Yo digo, si X es igual a 0, ¿qué pasa con el giro? Es máximo. ¿Pero lo conoces? No. No. Entonces, no puedo jugar con ese. ¿Y la deflexión? La deflexión es 0. Exactamente. Me voy por ese lado. Porque aquí no hay deflexión, porque hay un apoyo. Listo. Vuelvo y juego, entonces cojo la segunda ecuación. Porque estoy diciendo que la deformación o la deflexión es igual a 0. Listo. Igualo esto a 0. ¿A qué es igual? Entonces, 33.33 sobre 6 por X. Ahora, ¿cuánto vale X? Vale 6. Vale 6. Al cubo. Menos 50 sobre 6. Factor de 6. Menos 2. 6 menos 2, ¿cuánto da? 4. ¿Puedo, debo tomar o puedo tomar este término? Sí. Sí, porque es positivo. Más C sub 1 por X. ¿X vale? 6. 6 más C sub 2, que C sub 2, ¿cuánto nos dio? 0. 0. Listo. Pues mire, ya tengo una ecuación donde puedo encontrar el valor de C sub 1. Listo. Háganle con Daniel. Claro. Háganle los demás también. Bien. ¿Cuánto dio? 0. 0. 0. 0. A ver, vamos a hacer 33.33. Divido entre 6. O por 6 al cuadrado, ¿no? O sea, por 36. Menos 50 entre 6 por 4 elevado al cubo. Y todo eso dividido entre 6. 111.09. ¿Es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Negativo. 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 Listo. Entonces, ya sabemos que la segunda o la primera integral vale 111.09 redondear. Entonces, ya tengo mis ecuaciones finales. Voy a reemplazar aquí nomás. ¿Listo? Entonces, la primera ecuación va a ser más C sub 1. Y C sub 1 me dio 111. ¿Qué? 0.9. 0.9. Y mire, ya tengo la ecuación general. Y la segunda sería menos 111.09 por X. Entonces, ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las de giro o de deflexión y de giro. Entonces, ya teniendo las ecuaciones, ahora sí puedo calcular giros y deflexiones en cualquier punto de la viga. ¿Listo? Entonces, si quiere, calculemos el giro cuando X vale 2. A ver si me da 0. Daniel, ¿cuánto cree que le va a dar aquí? ¿0? ¿El giro? ¿El giro? Ajá. Sí. El giro, sí, 0. ¿Cuándo X vale 2? Sí. A ver, veamos. Creería. ¿Qué hago? Pues, simplemente reemplace, ¿no? Reemplace en X el 2. Listo. Entonces, sería más 33.33 dividido entre 2 por X. O sea, 2 al cuadrado. O sea, 4. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Menos. ¿2 menos 2? Un 0. Entonces, no tomo en cuenta este término. ¿Y me quedaría menos? 111.09. ¿Qué es esto? Esto es el giro multiplicado por E y por I. ¿Le dio 0? No. Pues, tocaría dividirlo por el I y por el I, ¿verdad? No. El I ya no importa. Ya no te dio 0. ¿Verdad? Sería igual. Lo que quiere decir es que tiene un... Sacar el X. Perdón, perdón. Alguien... ¿Quién dijo yo? Lo que quiere decir es que tiene una pendiente negativa. Exactamente. O sea, primero que independientemente del signo, ¿qué quiere decir este valor? Que sí existe un giro. Que no es la deflexión máxima en ese punto. Pues, lo que podemos decir es que aquí el giro no vale 0. ¿Sí o no? Sí. O sea, no vale 0 el giro en ese punto cuando X vale 2. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde vale 0? Daniel. Podríamos de pronto hacer 0 la ecuación de la deflexión. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar donde el giro es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta ecuación de giro y la igualamos a 0. Igual el a 0. ¿Cuánto le da? Le va a dar dos raíces, ¿cierto? ¿No? Sí. X1 y X2. Listo. La primera. A ver. Ojo con esto, ¿no? Quiere a 33.33 sobre 2 por X al cuadrado. Listo. Podemos igual a la 0. Váyanlo en alguna calculadora de alguna cosa. Daniel, ¿usted cree que el X le va a dar menos que 2 o más que 2? El X yo diría que me da menos que 2. O sea, que la deflexión máxima está por este lado. Sí. A ver, veamos. A ver, veamos. ¿En qué programitas que se puede resolver eso? En internet hay unos programas, ¿no? Ingeniero, la primera da menos 1,31. Listo. ¿Y la otra? La otra da 2,81. Pues aproximando los decimales. Sí, está bien. ¿Cuál tomo? El 2,81. El 2,81. ¿Y por qué tomo el 2,81? Porque la otra es una distancia negativa. Pues la tomaré. Listo. Perfecto. No existen distancias negativas. ¿Qué quiere decir esto 2,81, Daniel? La deflexión máxima se puede encontrar ahí, en ese punto. ¿Qué más? Profe, a mí me dio un valor distinto. ¿Cuánto te dio? 2,73 y 9,26. ¿Cómo sabemos cuál está bien? Sería el 2,73 y el otro no. Sí, ingeniero. Lo que pasa es que me piden de equivocarlo al cuadrado. El segundo está bien. Ah, ya. Entonces serían, x1 vale 2,73 y 9,26. Listo. No hay problema. Entonces la raíz correcta es cuál? ¿Esto es cierto? 2,73. Listo. ¿Qué significa? Vuelvo y juego a la pregunta. ¿Qué significa x igual a 2,73? Giro cero y la deflexión es máxima. Exactamente. En este punto, el giro es igual a cero. Y la deflexión es la máxima. Conclusión de esto, entonces. ¿La deflexión máxima va a estar debajo de la carga puntual? No. Un poco a la derecha. ¿Dónde está? A la derecha. No está a la izquierda. ¿Sí se dio cuenta? Sí. O sea, que esta gráfica está más o menos bien. O sea, la deflexión está por aquí, mire, la máxima. Y si yo trazo una pendiente en este punto, Daniel, ¿qué ángulo va a tener esa pendiente? Cero. Cero. Entonces, si yo trazo una pendiente en 2,73, en teoría esa pendiente estaría así. ¿Cierto? Sí. Y en ese mismo punto, justo en ese punto, ¿qué es lo que encuentro? La deflexión máxima. La deflexión máxima. ¿En dónde? En 2,73. Listo. ¿Ya? Terminamos. Ojo, es 2,73 el valor de la coordenada donde la pendiente vale cero y ahí automáticamente la deflexión es máxima. Conclusión de todo esto, Daniel. Que, pues, o sea, no exactamente donde uno pueda, donde pueda estar la carga puntual va a ser la deflexión máxima o el giro cero. Entonces, hay que... Listo. La primera conclusión de esto es que... La primera conclusión es que la deflexión máxima no está debajo de la... No está debajo de la carga. Está hacia un lado. ¿Hacia qué lado? Hacia el derecho en este caso. Al derecho, o sea, al espacio de mayor longitud. Listo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo comienzo a correr esta carga hacia la derecha? ¿Dónde está la deflexión máxima? Pues se va a ir acercando, creo. Un poco hacia la... ¿Cómo, cómo, Daniel? Siguiera apague la cámara. Hacia el 3. Apague su cámara, Daniel. Ah, no me hagas. Listo. Ahí habla. A ver, ya ahí, pues, o sea, si la carga apuntada la... Ya empezamos a mover hacia la derecha. Creo, pues, que este punto de deflexión máxima se acercaría más a la mitad de la viga, en este caso. ¿Listo? ¿Qué pasa si lo pongo por acá, a 3.5? ¿Se acercaría hacia la izquierda? Exactamente. Ahora la deflexión máxima se voltea hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este es el tramo más largo. Entonces, siempre en cargas puntuales, la deflexión va a estar en el lado más largo, o en el tramo más largo. En ese tramo va a estar la deflexión máxima. Pero nunca, nunca, nunca va a estar ¿dónde? Pues justo debajo de la carga. ¿A excepción de qué? Sí, está en la mitad. Sí, está en la mitad. Exacto. Si la carga puntual está justo en la mitad de la viga, van conmigo, ¿cierto? Porque yo ya sé que la deflexión máxima está ahí y el giro ahí vale cero. Cero. Pero si la carga no está en la mitad, la deflexión máxima no está debajo de la carga puntual. Esa es la conclusión de ahora. Otra pregunta, ¿dónde está el momento máximo? ¿Dónde está el momento máximo? ¿Dónde está el momento máximo? ¿Dónde estará? ¿Cómo hago para encontrar el momento máximo? Ese debe de estar en la carga. ¿Debajo de la carga? Sí, supongo. ¿Pero cómo hago para encontrarlo? Mire, ya tiene la ecuación de momento. ¿Listo? Y quiero el momento máximo. ¿Cómo hago para encontrar el momento máximo en una ecuación? ¿O el valor máximo máximo en una ecuación? ¿Dónde el cortante es cero? ¿Dónde el cortante es cero? Listo. Entonces, como esta es la ecuación de momento, si yo derivo esta ecuación de momento, ¿qué obtengo? La de cortante. La de cortante. Es el igual a cero. Y ahí me va a dar la coordenada donde el momento es máximo. Ahora hagamos la prueba. ¿Cómo queda la derivada de esta? La derivada de 30. Quedaría 33.33. Menos 50 por X. ¿La derivada de la derivada? Sí. ¿No quedaría solamente menos 50? ¿Por qué eso no se encuentra? Deríbala. Se están olvidando de derivar y de integrar, jóvenes. Ese nomás quedaría ese valor, ¿o no? No sé, pues a ver, háganos. Pues si lo separáramos, quedará en 50. Bueno, entonces, acuerdes, acuerdes, acuerdes. Está trabajando con ecuaciones de, está trabajando con ecuaciones de singularidad. Entonces, este cortante de 33.33 solo le sirve entre cero y dos. ¿Sí o no? ¿Y el cortante para el otro tramo? Sí. Entre dos y cuatro. ¿Perdón? ¿Menos qué? Menos 16.67. ¿Ese es para el rango entre qué? Entre dos y seis. Listo. Entonces, mire, ¿qué pasa en estos casos? Hay un salto del cortante. ¿Dónde es ese salto? Justo donde está la carga. Y si hay un salto, significa que el cortante pasó por cero. Por lo tanto, el momento máximo está justo debajo de la carga. Entonces, conclusión de todo esto. ¿El momento máximo dónde está? Debajo de la carga. El momento máximo está bajo la carga. ¿La deflexión máxima? La deflexión máxima, pues, se encuentra en el brazo, tirada hacia el brazo más largo, ¿verdad? Si se encuentra, pues, la carga puntual. Está a un lado de la carga puntual. ¿Cierto? ¿El giro cero? El giro cero, pues, se encuentra donde la deflexión es máxima. Listo. ¿Y el giro máximo? En los apoyos. En los apoyos. No lo hemos calculado, ¿no? ¿Lo podemos calcular el giro en los apoyos? Sí. ¿Sí, no? ¿Con cuál ecuación? Con la primera. Con la de arriba. Con la primera. ¿Cuándo X vale cuánto? Pues, puede ser cero o seis. Necesito el máximo, el giro máximo en valor absoluto. ¿En cero? ¿En cero o en seis? Pues, si no sé, ¿qué hago? Los dos. Los dos y escojo el máximo. Listo. Como ya tiene las ecuaciones, entonces, ya fresco, ya no importa. ¿Listo? Bueno. Vuelvo y juega la conclusión de todo esto. Ojo. La deflexión máxima no está bajo la carga puntual. Está hacia un lado. El giro máximo está en los apoyos. En uno de los dos apoyos. El giro cero está donde la deflexión sea máxima. Y el momento máximo está bajo la carga. ¿Y el cortante máximo? ¿Dónde el? ¿Dónde el? En uno de los apoyos va a estar el cortante máximo. Es el tipo de preguntas que le voy a hacer en los exámenes. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren. Este ejercicio lo resolví con ecuación de singularidad. Salió mucho más corto que como estaba en el libro. ¿Sí recuerda que lo dejamos como tarea, no? Entonces, en el libro hay dos métodos de solucionarlo. Uno es ese con la ecuación de singularidad. Y otro es con ecuaciones de continuidad. Igualando las deformaciones en este punto. Entonces, te mire cuál de los dos le parece más fácil. ¿Listo? Veamos este ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Porque la deflexión es negativa. ¿Señor? Espera un segundito. ¿Qué me dice? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Perdón. Yo, profe, pero lo estoy pensando. A ver, ¿por qué el valor de la deflexión es negativo? Ah, ya. Bueno, buena pregunta. Exactamente. Ah, ya. ¿Por qué da negativa? La deflexión. ¿Cuánto te dio? La deflexión no la hemos calculado todavía, ¿no? 92.88. A ver. Espera un segundito. Aquí voy a calcular. Y por EI. ¿Es igual a cuánto, eh? Que le digo, menos 192.88. Listo. ¿En qué unidades está esa deflexión? ¿En qué unidades mide usted una deflexión? Es una distancia. ¿En qué la mide? Metros, profe. En unidades de longitud. ¿Y el giro? ¿Radianes? En radianes. Listo. Ahora sí, buena pregunta. ¿Por qué dio negativa? Sencillo. Porque quiere decir... Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la posición inicial de la viga era esta. Y la posición final era esta. Entonces, cuando se va hacia abajo va a ser negativo. Porque en los voladizos, dependiendo de la posición de la carga, tienden a subirse los voladizos. Entonces, seguramente la deflexión va a ser positiva. Pero si es hacia abajo, va a ser siempre negativa. ¿Listo? Bueno, veamos este. Bueno, pregunta. ¿Será que a esta le podemos sacar una ecuación de singularidad? ¿Qué dicen ustedes? Ah, venga. No hemos sacado las medidas, ¿no? A ver. Perdón. Veamos. Esta longitud de aquí a acá. Y esta longitud de aquí a acá. ¿Cuánto le ponemos? ¿Le ponemos igual o diferente? ¿Qué quiere? Mejor ponerle diferente para ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuánto le ponemos? 2.5 y 3.5. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a borrar todos. Sí. Listo. Estas son las reacciones. Les voy a pintar de color rojito. No más gorditas. Listo. Entonces, tiene 2.5 y 3.5. ¿Cuánto valen las reacciones, por favor? Cristian, ¿cáes? Sí, profe. ¿La cámara? La cámara. ¿Sí? ¿Cuánto da esa reacción? Dígame cómo la calculo. 2.8 por 2.5, ¿cierto? Por el brazo, que sería 3.5 más 1.25. Y todo eso dividido entre 6. ¿Está bien? ¿Se dio lo mismo? Sí. A ver, cálcula la otra, adígame. Sería 2.5 por 2.5 por 2.8 por 1.25 dividido entre 6. Si sumo las dos, 5.54 más 1.46 me da 7. Y si yo multiplico 2.8 por 2.5 me da 7. ¿Conclusión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se la cogió o se perdió, joven crítico? Sí, probé. ¿Sí? ¿Qué operación fue que hice? A ver, explíqueme. ¿En cuál? ¿Por qué da las dos? ¿Cómo saqué la reacción? La primera puntualiza la carga, que es 2.8 por 2.5. Listo. Ahí lo vuelvo puntual. Ahí lo multiplica por el brazo de la carga y divide por la medida de la longitud de la viga. Listo. Perfecto. Bien. Listo. Ayúdame con la ecuación de singularidad. ¿Podré sacar una sola ecuación que me sirva para todo el tramo? No. ¿No? No. A ver, veamos. Tramo entre 0 y 2.5, ¿no? Usted ya sabe que es menor o igual que X y ya no sé qué cosas. Véctame la ecuación de momentos para el tramo entre 0 y 2.5. Sería 2.8 por 2.5. Siempre acostumbrarse a ir en orden. Siempre coja la carga puntual y luego las cargas de aquí para acá comienzan. Bueno, pues son dos reacciones, 5.54. Ajá. Por X, ¿cierto? Por X. ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo. Ya. Menos. 2.8. Por X. La ley cambió 10. La ley cambió 20. Ya. Sobre 2. Ya. Por X. Por X. Por X. Por X. ¿Ahí? Sí. O sea que si la acomodo un poquito. X al cuadrado es sobre 2. ¿Así? Sí. Y ahora por el tramo de 2.5 a 6. Y ahora por el tramo de 2.5 a 6. Y ahora por el tramo de 3, ¿sí? Por el tramo de 3.5. Ará. En los tramo de 3.5 a 6.5 a 7.5. Cristian, ¿no te puedo hacer en un sitio donde no haya mucho ruido? Ah, listo, vaya, vaya. Porque ni usted ni otros nos concentramos. Andrés, ayúdeme, Andrés Mohanayinsoy, cámara, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Listo, aquí hay, Andrés. Dígame, por favor, la ecuación de aumento entre 2, 5 y 6. Sería también 5,54x menos 2,8x al cuadrado sobre 2. Y menos la distancia de x menos 2,5. ¿Así? Sí, pero con x. x menos 2,5. O sea, menos x menos 2,5, ¿así? Sí. Pero este menos también, este de aquí. O multiplicado, no entiendo. Sí, restando. Ya, listo. ¿Ahí quedaría entonces? Andrés. Sí, ingeniero. Listo. ¿Cómo sé si estas dos ecuaciones están bien? Fácil. Hay muchas formas de saber si estas dos ecuaciones están bien. La primera es, el momento es igual a cero cuando x es igual a cero. ¿Sí o no? En este primer tramo. ¿Por qué? Porque aquí el momento vale cero. Reemplace. 5,54 por cero, cero. Menos 2,8 sobre 2 por x al cuadrado. ¿Qué x vale cero? Cero. Listo. Está bien. Esta ecuación, hasta ahí, iría bien. ¿Listo? Esta. El momento es igual a cero. ¿Cuándo? Andrés. ¿Cuándo x es igual a 6? Cuando x es igual a 6. Listo. Reemplace. No creo que le dé cero. No he hecho ni reemplace. No le va a dar cero. A ver, sería x menos 2.5 sobre... A ver, x menos 2.5 al cuadrado sobre 2 sería el acompañante de la carga. O sea, ¿esto está mal? Claro. A ver, entonces, x menos 2.5 al cuadrado sobre 2. ¿Así? ¿Y este término de acá? O sea, verá, ¿no? Sería 5.54x menos... Listo. Eso está bien. Menos 2.8 por x menos 2.5 al cuadrado sobre 2. ¿Borro esta ecuación, entonces? Sí. Pues... A ver. Creo que estoy... Es así, ¿no? A ver, dejémosla y escribamos acá mejor, ¿no? A ver, momento es igual. 5.54x está bien. Listo. Menos 2.8... Venga, venga, venga. Espere. Usted está por acá ya, ¿cierto? Está haciendo el corte de momento por acá. Entonces, usted dice, ¿cuánto vale la base de esta carga distribuida? ¿La base? 2.5. 2.5. ¿Cuánto vale la magnitud? 2.8. 2.8. Ahí la convertí ya en puntual. Porque yo ya estoy mirando de aquí para acá. Si estoy aquí, todavía tengo una variable x. Y cuando estoy por acá, ya la puedo mirar como puntual. Ahí ya la tengo como puntual. Ahora me toca multiplicar el brazo. ¿De dónde? Desde aquí hasta el centro geométrico de esta. O sea, x menos... ¿Y el centro geométrico de este espacio es cuánto? 2.5 sobre 2. Listo. Esa es la ecuación de momento. ¿Listo? Lo de acá de arriba está muy mal. Si quiere, reemplaza. Cuando x vale 6, tiene que darle 0. A ver, hagámoslo. 5.54 por 6. Menos 2.5 por 2.8. Por 6 menos 1.25. Ahí estamos fallando por algún decimal. Seguramente por... Aquí va a haber un decimal más. Ahí. ¿Se da cuenta? Entonces no sería 5.54, sino 5.542. Ahí. A ver, veamos. Si mira, es por decimales. Listo. Entonces, esta ecuación ya es del segundo tramo. Pero entonces ahora comparo esta ecuación de aquí. Borramos la ecuación porque si no se confunde. Borramos esto. Entonces yo debo sacar una sola ecuación. De esta y de esta. ¿Son parecidas? Entonces mire, el término 5.54x, sí está. ¿Sí o no? ¿Se lo mira? Pero de ahí en adelante, nada se parece. Entonces le voy a enseñar un truco. ¿Listo? Cuando tiene esta condición de carga. ¿Cuál es el truco? Es el siguiente. El problema está en la carga distribuida. Si esta carga distribuida fuera hasta el final. Hasta acá. No tendría este problema de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a suponer? Voy a suponer que esta carga. Va hasta el final. ¿Listo? ¿De cuánto? Obviamente de 2.8. O sea, voy a suponer que la carga va desde cero hasta seis. La pregunta es, ¿eso es cierto? Cristian Cáez. Sí, profe. ¿Eso es cierto? No, ahora escuché que me puede repetir, profe. Oh, joven Cristian. Ando en las nubes, según veo. ¿Se va a poner la tensión? Sí, profe. A ver. Esa es la condición de la carga. O del ejercicio. ¿La carga distribuida de dónde va? De cero a 2.5. Listo. De cero a 2.5. ¿Qué voy a suponer? Voy a suponer que ahora esa carga distribuida va desde cero hasta seis. ¿Eso es cierto? Sí. No, porque el ejercicio solo me dice que va entre cero y 2.5, pues. Creo que va a suponer que va hasta allá. ¿Pero eso es cierto, esa suposición? Pues no. No, no es cierta esa suposición. ¿Cómo hago para arreglar el problema para que me quede en la condición original? Entonces, fácil, pues. Si yo le voy a aumentar una carga entre 2.5 y 6, como le aumente, inmediatamente se la voy a restar. Entonces, ¿qué le voy a restar? Una carga distribuida, pero de menos 2.80 tonelada por metro. Ahí. O sea, es una carga que va a ir en sentido contrario. Este está hacia abajo y este está hacia arriba. Entonces, pregunto yo, ¿Esta condición es igual a la condición inicial que tenía? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Son iguales? Pues mire, para que no nos olvidemos. Esta es la condición inicial. Condición inicial. Se la voy a marcar aquí en un cuadrito. Ahí. Esa es la condición inicial. ¿Esta condición es igual a esta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son iguales? Karina. Ordoñez. Karina Ordoñez. A la una. Karina Ordoñez. A las dos. Karina Ordoñez. Karina Espinosa. Buenas tardes. Buenas. Cámara, por favor. ¿Qué? es que se me va a apagar el celular. Dígame. Es que se me va a apagar el celular y no puedo conectar cámara. ¿Se le va a apagar el celular, dice? Sí, es que sin celular. ¿Y por qué no conecta el celular? Ahorita por el cargador. ¿no lo tiene o qué? no, ahorita no no lo tengo mal pero si usted sabe que la clase dura dos horas no debería tener el celular con cargador a la mano apenas me di cuenta que estaba descargado pero ya me lo van a pasar ya la otra Caterin López Caterin López otra que se va de la clase Oscar Obando Oscar otro que no está en clase Paula, ¿es tu opinión? ¿entro qué? cámara, por favor listo, Paula ¿estas dos vigas son iguales? sí ¿señora? sí ¿sí son iguales? háblame un poquito más duro no te escucho pues háblame más durito yo creo que hablándome más duro la escucho vale vale, sí sí porque se compra la carga no por eso o sea ¿esta viga es igual a esta? no es igual pero 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 ¿paula estupiñán es igual a Caterin Espinosa? no no pero no son mujeres sí entonces ¿qué es Paula estupiñán con Caterin Espinosa? ¿son iguales? no entonces ¿qué podemos decir? parecidas no pero se comportan de manera similar no pero se comportan de manera similar son semejantes exactamente no son iguales estas dos vigas son similares que es diferente ¿cuándo son iguales? cuando son exactos todo tienen las mismas cargas en la misma distribución todo es exactamente igual entonces yo digo que las dos vigas son iguales si no ¿qué tengo que decir? que son similares pero en análisis estructural no hablamos de similares hablamos de vigas ¿qué? equivalentes ¿esto? entonces esta viga de aquí es equivalente a esta de acá bueno entonces ese término por favor téngalo en cuenta porque también vamos a trabajar después más tarde o más adelante en eso listo entonces mire como esta es equivalente a esta entonces yo puedo seguir trabajando con esta entonces ahora sí voy a tratar de sacar la ecuación de singularidad en esta Caterina ayúdame por favor o bueno no Caterina no te escucho nada Rosero Delgado Luis ¿se está? o también lo voy a sacar oh como que no está Rosero Delgado Luis listo no está María Alejandra sí profe cámara señora y eso qué pasó yo tenía interés en casa y se lo ponía para una casa de energía y ese computador de mesa y el computador de mesa no tiene cámara no recuerde que para los exámenes toca con cámara ¿no? ¿verdad? bueno Lisette Salazar ¿se está? ¿o otra que va a sacar de clase? ¿Lisette? sí profe cámara ya listo dígame ¿cómo quedaría la ecuación de esta? ¿de momento? la de momento ajá del tramo de 0 a 2 5 5 venga hagamos un solo tramo a ver hagamos bueno a ver pruebamos veamos qué pasa de 0 a 2 5 ¿cómo queda la ecuación de momentos? 5.542 x por 2.8 solo hasta 2.5 profe ¿verdad? sí sobre 2 x al cuadrado creo que daría la misma en la anterior o sea está ahí bien sí porque no ha habido cambios hasta la mitad listo vamos al segundo tramo de 2 5 a 6 5.542 x ya 2.8 por 2.5 ¿por qué? por 2.5 sería la primera distancia no pero mire que ahora la carga está continua ah perdón sería sí sumaríamos las espérame 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 para que no se confunda mire el asiento esto ahí si quieren mírela ya entonces quedarían las dos distancias sumadas profe 2.5 más 3.5 por aquí lo está haciendo el corte por aquí ¿se perdió? x menos 6 sobre 2 ¿se perdiste? sí un poco esperen esperen un ratito voy a atrasar la línea mire por ahí está haciendo el corte ¿cierto? y la distancia x va de aquí hasta aquí esa distancia se llama x ¿listo? entonces mire 5.542 por toda esta distancia x listo menos esta base ¿cuánto mide esta base? 6 sobre no esta base mide de aquí hasta aquí justo donde estoy haciendo el corte ¿cuánto mide todo esto? x x la base es x la magnitud esta magnitud 2.8 2.8 ¿listo? ahí ya la tengo como puntual ¿cierto? está aquí ahora por el brazo ¿cuánto es el brazo? sería x dividido entre 2 ¿sí? ¿sí? listo la acomodemos entonces ¿qué haría? 2.8 entre 2 por x le voy a dar al cuadrado listo ¿hay que dar ¿cierto? sí bueno ahora tengo una carga que está aquí abajo que va a ser positiva porque está hacia arriba la puse a restar entonces listo ¿cuánto vale esta base? x no x es todo esto de aquí hasta acá es x x sobre 2 no mire bien toda la base que sin la división que hizo mire ¿esta distancia? esta distancia se llama x ¿de dónde? de aquí hasta aquí se llama x entonces esta distancia de aquí está mal dibujado ¿no? 3.5 yo quiero esta distancia esta desde aquí hasta aquí ¿cómo se llama esa distancia? ¿cuánto tiene esa distancia? ¿cuánto? mire de aquí hasta aquí ¿cómo se llama? x x ¿de aquí hasta aquí? x menos 2.5 x menos 2.5 al fin listo entonces vuelve sigo con la ecuación acá más la base de esto es la base x menos 2.50 ¿cierto? esa es la base la magnitud 2.8 2.8 listo ahí ya la tengo como puntual ¿sí o no? sí ahora necesito el brazo de aquí hasta la mitad de este o sea la mitad de esta distancia entonces es la mitad de este y este lo elevo al cuadrado ¿sí o no? sí o si quiere pues para que no se pierdan así hagámoslo por x menos 2.50 dividido entre 2 listo y esta es la ecuación ¿de qué tramo? esta ecuación ¿para qué tramo me sirve? ¿para qué tramo? ¿para cuál ve? el de de 2.56 de 2.56 ahora comparo estas dos ecuaciones entonces mire 5.542 y 5.542 están ahí 2.8 sobre 2 por x al cuadrado 2.8 sobre x sobre 2 por x al cuadrado igualito hasta ahí ¿qué tiene diferente esta? el resto de términos ¿sí o no? entonces como esos términos son los que no tiene esta los voy a colocar entre corchetes ¿y por qué entre corchetes? porque no están en la anterior ecuación porque no están condicionados bueno de una vez lo voy a ahorita lo arreglamos entonces ¿cuál es la ecuación de singularidad en este caso? la que coloco entre corchetes esta entonces ¿esta ecuación me servirá para cualquier tramo de la viga? sí comprobamos a ver bueno lo voy a acomodar un poquito este quedaría al cuadrado a ver quedaría 2.8 dividido entre 2 y esto al cuadrado nomás ¿no? ¿así queda? ¿sí cierto? sí ¿sí? listo ¿cómo compramos si esta ecuación me sirve para cualquier tramo de la viga? dale valores a x a ver listo ¿qué valor le damos? cero listo ¿cuánto tiene que dar el momento? para que sea tenido en cuenta tiene que ser mayor que cero o diferente de cero no, no, no si x vale cero el momento en la viga original ¿cuánto debe dar? cero debe dar y si x es igual a seis el momento ¿cuánto tiene que dar? cero cero también acuérdense en vigas simplemente apoyadas el momento vale cero en los apoyos eso tienen que estudiarlo si no se se frenan y se van a quedar en la materia pierden la materia de una vez les digo si esas cosas usted no lo sabe estudielo listo a ver reemplaza entonces cinco punto cuarenta y dos por x ¿qué vale cero? cero este vale cero y cero menos dos cinco me queda menos dos cinco entonces ese término no lo tengo en cuenta conclusión el momento me dio cero ahora cuando vale seis cinco punto quinientos cuarenta y dos por seis menos dos punto ocho entre dos es uno punto cuatro por seis al cuadro que sería treinta y seis más uno punto cuatro por seis menos dos cinco ¿cuánto es? tres punto cinco ¿cierto? y eso al cuadrado o sea dos veces listo ¿cuánto dio? ¿dio cero? casi podemos decir que dio cero listo conclusión esta va a ser mi ecuación de singularidad ya comprobé que está bien listo entonces resumen de todo esto cuando yo tengo una carga distribuida al lado izquierdo para poder hacer la ecuación de singularidad ¿qué tengo que hacer? suponer que la carga va continua hasta el otro apoyo y le resto lo que debo restarle de ese tramo que no está en la carga y ahí ya puedo sacar la ecuación de singularidad ¿listo? bueno pregunta dice ¿dónde está la deflexión máxima? ¿entre cero y dos cinco o entre dos cinco y seis? tendríamos que calcularla ¿no, profe? pero ¿dónde cree usted que está? supondría que entre dos cinco y tres cinco o sea en este tramo sí por acá Paula es tu opinión ¿dónde dice que está la deflexión máxima? entre dos cinco y seis o sea también en este tramo listo bueno ¿cómo hacemos eso Uliseta? ¿cómo sabemos dónde está la deflexión máxima? le damos la primera integral p por i es igual a ¿qué pasa? esto dígame la integral de esto ¿a qué es igual? cinco punto cinco cuarenta y dos sobre dos x al cuadrado menos dos punto y dos ¿sobre qué? dos sobre seis oh perdón por x al cubo más según x perdón según más dos punto ocho sobre seis factor de x menos dos punto cincuenta elevado a la ¿qué? a la tres listo más c sumo listo ¿esa es la ecuación de qué? singularidad no la primera integral integral ¿qué significa? reflexiones no la primera integral ¿me ha salido tan rápido? no qué pena estaba mirando ¿qué es la primera integral? la primera integral de momento ¿qué es? no sé si eso lo explico en la anterior clase pero sé que no ahorita lo que voy a describir es el giro ecuación de giro la segunda integral la ecuación de la deflexión de la viga o de deformación de la viga listo díctame la integral de eso 5.542 sobre 6x a la 3 menos 2.8 24x a la 4 más 2.8 sobre 24 factor de x en la 2.50 elevado a la 4 más c sub 1x más c sub 2 listo esa es la ecuación es demasiado elemental niños listo ¿qué hago de ahí? ya llamamos las constantes de incubación listo ¿cómo llamamos? encontrando condiciones listo si x igual a 0 ¿qué pasa con el giro? no sabríamos ¿sería un incógnito? no lo sabemos y la deflexión sería 0 es 0 listo ¿en cuál ecuación reemplazo? ¿en esta o en esta? ¿en la segunda? en la segunda ¿entonces qué digo? ¿que 0 es igual a qué? 5 esto se vuelve 0 esto se vuelve 0 0 menos 2 5 menos 2 5 entonces entonces no lo tengo en cuenta este ¿es eso 1 por 0? 0 0 entonces c sub 2 es igual a 2.5 ¿cómo es qué? el 2.5 el 2.5 el 2.5 dejo que no lo he tomado profe ¿cuál? ¿cuál? en esta parte x menos 2.5 por eso 0 menos 2.5 menos 2.5 no tengo no tengo en cuenta este término que vuelve 0 no ya listo entonces para la primera condición cuando x es igual a 0 la deflexión vale 0 y la constante c sub 2 vale 0 listo la otra condición si x es igual a qué? a 6 a 6 ¿qué pasa? 0 sería una incógnita y la deflexión sería 0 entonces de una vez la deflexión igual a 0 ¿cuál ecuación tomo? la primera ¿esta? la segunda la misma y la igual va a 0 entonces yo digo que 0 es igual reemplazo 5.542 dividido entre 6 por 6 elevado al cubo ¿cierto? menos 2.8 sobre 24 factor de 6 elevado a la cuarta y aquí 6 menos 2 5 ¿lo tomo o no lo tomo en cuenta? no ¿por qué no? ¿por qué no? sería sería la otra la mitad donde está la carga ¿cómo? ¿qué? es que esa sería la otra mitad de la longitud acuérdese que estamos hablando con ecuación de singularidad entonces cuando yo estoy con ecuación de singularidad debo mirar si tomo o no tomo en cuenta el corchete o el término que es entre corchetes ¿y cómo sé si lo tomo o no lo tomo en cuenta? si es cero o negativo y eso no es de la clase pasada es de esta clase entonces 6 menos 2 5 ¿cuánto le da? 3 5 ¿lo tengo en cuenta o no? si si porque no me está dando negativo listo más C sub 1 por 6 y más C sub 2 que me dio 0 listo reemplace ¿cuánto le da? ¿cuánto le da? ¿cuánto le da? 6 dividido en 6 6 ¿cierto? ¿qué pasa? un paréntesis muy m Medio es ¿Dios estaría? C sub 2 ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo, profe? Negativo, listo. Entonces, C sub 2 es igual a 10.97. Revisenlo, por favor, vaya a haber algún error. ¿Profe, no sería C sub 1? ¿C sub 1, profe? Sí, señor. Listo, bien. Ya, entonces ya tengo una constante de integración. Entonces, lo reemplace en mi ecuación general. Aquí. Entonces, sería menos 10.97. ¿Cierto? Y acá, menos 10.97. X. Y C sub 2 vale 0. Listo, ya tengo las ecuaciones. ¿Qué hago con las ecuaciones, Lisset? ¿Qué calculamos? Pues lo vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Reflexión máxima y giro máximo. ¿Y qué más? Y giro cuando X vale es igual a 2.5. ¿Qué cree que cuánto vale el giro cuando X vale 2.5? O sea, aquí, justo aquí debajo. ¿Cuánto vale el giro aquí debajo? ¿Cuánto vale el giro? ¿Cero? ¿Cero? ¿Sí? ¿Será que vale cero? Debemos, pues, a ver. Listo. ¿Cómo hacemos todo eso? Gracias. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular? Listo, Lisset. Tiene que estudiar, niña, ¿sí no? Sí. Los exámenes son rápidos. O sea, no le doy mucho tiempo a los exámenes. Uno para que no se copie y otro para ver si sabe o no sabe. A ver, otra niña. Por aquí, mire, una niña. Liss. No. María Ordoñez. ¿Qué está? María. María a la una. María a las dos. María a las tres. Ah, Paula es del micrófono, ¿no? Claro. A ver, ¿qué me dicen? Que la deflexión máxima, para calcularla, tenemos que igualar la ecuación de giro a cero. Listo. Entonces, igualamos. La ecuación de giro a cero. ¿Dónde está la ecuación de giro esta, no? Ajá. Exacto. Listo. Entonces, cero es igual a qué? Ah, cinco puntos que han quedado, tres raíces voy a obtener. X1, X2 y X3. Listo, cálcúlelas. Sin saber, veamos. Los demás también vayan haciéndolo, por favor. Por proceso salen dos raíces, no más. ¿Por qué? Se cancelan, eh. Hay un proceso, o sea, se cancelan las... Que si fuera yo obtuve, o X1, dos sesenta y nueve, o X2, nueve veintinueve. A ver, a ver, otra vez, más de ahorita. Profe, le digo que salen dos raíces, no más, pero es por el proceso que se cancela. Ya. Más X3. Verá, como X1 me dio dos coma sesenta y nueve. Y como X2, nueve coma veintinueve. No sé si a alguien le dio distinto. O sea, no existe la X3, ¿no? Bueno, aquí tengo un problema. ¿O no hay problema? No, no, no hay problema. ¿Cuál tomo de las dos? La X1, pues, valor lógico, ¿no? Pues, digamos que dentro del rango. Ojo, en algunos ejercicios, ¿qué le puede pasar? Que este valor le dé 2.20, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Se despejaría X, pero sin el término... O sea, se volvió... Condicional. Sin este. Exactamente. Tenga cuidado con eso. Entonces, este le puede dar por fuera de la ecuación general. De algún término de la ecuación general. Se le da por fuera, entonces tiene que volver a recalcular las raíces, pero ya sin ese término. ¿Listo? Como acá me dio 2.69, en teoría, todos los términos los voy a tener en cuenta. O sea, 2.69. ¿Dónde es 2.69? Según esto. Más o menos, ¿no? Aquí es 2.5. 2.69 sería como por aquí. ¿Ahí qué va a pasar? Y pues la detección es máxima. Aquí la detección es máxima. Justo en este punto es la detección. Bueno. ¿Se acuerdan que yo le preguntaba aquí qué pasaba en 2.5? Ahora lo miramos a ver. Entonces, hallamos. Y para X igual a 2.Q. 69. Entonces, cogemos la ecuación esta. Lo reemplaza. Más. 2.69. 2.69. 2.69. Aquí. Por. 2.69. 2.69. Cerramos. Menos 10 por. 2.69. ¿Sí nos dará? Sí, diva. ¿Listo. ¿Por qué dio negativa? Porque la distancia. Porque la distancia. ¿Por qué qué? Porque la distancia. Pues desde el punto inicial. Medida hacia abajo. Podría decir. Pues mejor digamos que la detección es hacia abajo. ¿Listo? Bueno. Hallemos para cuando X vale cuánto dijimos. ¿Vale? 2.50. ¿Qué valor me va a dar? ¿Qué valor cree que me va a dar? Pues va a dar una detección menor. Y va a dar un giro negativo. A ver, veamos. Pues copia esta, ¿no? Y aquí. Movemos acá. ¿Menor o mayor tiene que dar? Menor. Mire lo que dio. Sí, si es menor. Sí, obvio. Pero poquitico, ¿no? Si mire la diferencia. Es que está muy cerca, pues, los dos puntos. Exactamente. Bueno. El giro. El giro máximo lo requiere. El giro máximo no es, no serían los apoyos. En cero. O sea, en cero y cuatro. Cero y seis. Pero, no, pues, igual. ¿Evaloran los dos o? Sí, habría que evaluar los dos porque en este caso no serían iguales. O de antemano sé dónde es máximo. Pues yo apostaría más por el seis, pero. Yo diría que esté más cercano al. A ver, allá. A los lápices. Tenemos el giro máximo. Entonces, ¿cuándo X vale? ¿Cuánto, entonces? ¿Cuándo vale cero? Cuando vale cero, ¿no? Entonces, apelimentamos este. Por. Este. Me perdí. Por este sería cierto. Elevado al cuadrado. Aquí por este también. Elevado a la tres. Por este. ¿Este lo tomo? No. En este caso no. No, no. Pues, chicas, ¿cómo hago para no tomarlo? Ah, pues, fácil. Multiplicamos por cero de una vez, ¿no? Se lo vuelvo a usar. Por este. Menos dos, cinco. Cerramos. Elevado al cubo. Y aquí lo multiplico por cero. Porque esto no sirva para el siguiente tramo. Ahí daría, ¿cierto? Eh, diez punto noventa y siete. Negativo, me dio. Y ahora, ¿cuándo vale? Seis, ¿cierto? Tiene que dar, ¿qué? Lo mismo, pero positivo. No, no tiene que dar lo mismo. No, no tiene que dar lo mismo. Porque como la fuerza está corrida, hay diferente giro. Ah, claro. Espera, miremos la gráfica. A ver, revisemos, entonces. Vayamos el giro. Cuando x vale cero, me dio menos diez punto noventa y siete. O sea, que el ángulo está en sentido, ¿qué? ¿Horario o antiorario? Horario. Horario. Y cuando x vale seis, acá, me dio siete nueve veintinueve, pero positivo. O sea, estoy midiendo así el ángulo. En este sentido. ¿Listo? Ya. La deflexión en dos cinco, ¿cuánto fue que nos dio? Diecisiete cincuenta y cinco. Y en dos sesenta y nueve me dio diecisiete sesenta y cuatro, que es la máxima, ¿cierto? Listo. ¿Dónde más quiere calcular la deflexión? ¿Qué pasa si la calculo en tres? Aquí, ¿no? Le cambio nomás, ¿cierto? ¿Qué pasó? En cuatro. En cinco. Y se la calcula en seis. Y en seis. Ahí ya va a ser cero. Miren, ahí está. Cero. ¿Listo? ¿Esta era cuánto? Dos cinco. Bueno, entonces, ¿entendieron ya el concepto? Sí. ¿Sí entienden cuál es la deformación y cuál es el giro? Pues yo diría que sí. Bueno, pregunta. ¿Qué pasa si la carga está aquí en la mitad? La deflexión sería en la mitad, pues. Deflexión máxima. Ya, ¿y el giro máximo? Seguiría estando en el mismo lado. En los apoyos, pero sería igual. Es igual, sí. Es igual en los dos apoyos, sino que el uno... También haría solo el signo. Negativo, ¿cierto? Solo que también el signo, exactamente. ¿Y una ecuación de singularidad en esta? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí puedo o no puedo? Entonces, venga, este les va a quedar de tarea. Entonces, vamos a dejar la misma carga. De 2.8. Y vamos a suponer que son tramos de 2 metros, 2 metros y 2 metros. ¿Listo? A ver cuánto les da. Entonces, esta distancia va a ser 2. Bueno, esta va a ser 2. Aquí va a ser 2. Y aquí va a ser 2. Pero ahí, ¿cómo hallaríamos el factor que quedan todos los corchetes? Porque serían tres tramos. Tocaría evaluarlo. ¿Cómo haríamos ahí? Ah, pues. Pues, si le digo, yo le puedo decir. Pero tiene gracia que le diga. Sí, si quiere le digo, no hay problema. A ver cómo es la pregunta. Esa gráfica ya no sirve. Yo no. Bueno. A ver cómo es la pregunta. Comenzaría con un... O sea, a la hora de sacar la ecuación de momentos, comenzaría con un negativo. Ah, no. Con un positivo. Ajá. ¿Cuántos tramos tiene? Negativo y después positivo. Dos iguales serían, ¿no? Ah, multiplicado. ¿Cuántos tramos tiene? Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. ¿Listo? Entonces, el primer tramo no tengo problema. Solo está la carga puntual. Listo. El segundo tramo no tengo problema. ¿Cierto? Porque aquí está variando toda la distribuida. El problema es que cuando paso al tercer tramo, esta distribuida se convierte en qué? En puntual. Y ahí es donde me descuadra mi ecuación de singularidad. Entonces, para que no se me convierta en puntual, ¿qué hago? Lo mismo que el anterior. O sea, la alarga hasta el final del tramo y le pone una carga. Exacto. Ya, listo. Solucionado el problema. Entonces, el siguiente tramo voy a suponer que va hasta el final. Pero como eso no es cierto, inmediatamente llego y le resto una carga. ¿De cuánto? De 2.8. Negativa estas y estas son positivas. Quitamos esta curva. Y ya, quedó. ¿Sí? ¿Sí la miró? Bueno. ¿Qué pasa si le pongo una carga puntual? ¿Sí? Entonces, en cualquier lado. ¿Puedo sacar la ecuación de singularidad? Vengo. Acá. A un metro. Esta distancia de aquí o acá le vamos a poner un metro. Pues como ya les dije cómo hacerlo, entonces, ahora le van a aumentar esa carga puntual. Pues, dos metros, dos metros, un metro y un metro. Carga de 2.8 y carga de 5 toneladas. ¿Podré sacar ecuación de singularidad para eso? ¿Se puede? ¿O no se puede? De 54 quedaron conectados 35. No se vayan a desconectar porque voy a llamar. Bueno, sí, es como suave. Espérame un ratito. Un ratito no sabemos conectar. Ojo con la asistencia, ¿no? Voy a comenzar a calificar asistencia y participación. Pues yo creo que, ojalá ya no me enfermo. Pues esperemos que, si Dios permite, pues ya no me enfermo. Y si no, pues toca la de cambiar de docente. ¿Qué más hacemos? Espero recuperarme completamente. Bueno, les toca pasarse con el profe Parra. Aquí ya van ellos, el otro grupo. ¿Alguien sabe? No, profe, la verdad no. ¿Qué le digo? Todos los ejercicios, ¿usted los va a pedir con ecuaciones de singularidad o podemos hacerlo así con...? Ah, no, como usted quiera. Pero, o sea, ya porque lo de las ecuaciones de singularidad, pues sí resume bastante en un proceso. Por eso le digo, como usted quiera. Es cosa suya. Que no, si se quiere ir a pie, se va a pie. Obviamente las ecuaciones de singularidad son mucho más sencillas. Porque mire que, casi siempre la segunda constante, ¿cuánto nos da? Cero. 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 Digamos, si lo hacemos por tramos, aquí le generaría dos integrales, dos y dos, dos constantes. Dos, cuatro, seis, imagínese. Entonces tendría que hacer igualdad en este tramo, igualdad en este tramo. Entonces eso le da un sistema de ecuaciones solo para las variables. Para las constantes, ¿verdad? Entonces va muy complicado. Entonces, bueno, listo. Con este tema, o con este ejercicio, terminamos doble integración. Ahí ya le toca a usted hacer más ejercicios. ¿Listo? Y el miércoles iniciamos con método de área de momento. Es otro método. ¿Cuál es la ventaja de este método? O bueno, veamos el otro método. Yo diría que el otro para verificar. Para sacar el texto. Sí. En este hacemos gráficas. No, no. Ni siquiera. Mire que cuando ya tenemos la ecuación de momento, ya podemos hacer lo que quiera. Bueno, listo. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Estén pendientes de asistir a clases. De tener buena conexión. Y de responder cuando yo le pregunto. Bueno, listo. Nos vemos. Ya les envío este. Estorquita de cálculo. Bueno. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. Gracias por la clase y buena tarde. Está bueno. Que estén. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, profe. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias por ver el video.